Hola amigos de Multimedia, yo soy Lino Rangel y por fin ha llegado el día, los premios Ariel están a punto de comenzar en su edición número 65 y bueno, veremos qué nos espera, acompáñenos. Primero comenzó la alfombra roja, en donde acudieron diferentes celebridades como Alfonso Herrera, Carla Sousa Y me da alegría que no se hayan cancelado este año y que estemos aquí celebrando nuestro cine Jimena Zariñana Pero bueno, obviamente tiene sus dificultades de calendario, de agendas, pero sí, eso es lo que más me emociona, ser una buena mamá, una mamá presente Cristo Fernández, entre otros Está padre ver el cine comercial, pero hay mucho talento y película y que a veces uno no se entera si no es por este tipo de eventos También pudimos ver al equipo de Bardo, junto con su director Alejandro Iñárritu y Huesera, que fue otra de las grandes competidoras de la noche También nos acompañaron la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Leticia Uijara Que una vez que tomamos la decisión de salir, seamos consistentes y congruentes con esa decisión ¿Algún gobierno se ha acercado? Mira, sí, 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 justamente Nuevo León fue otro estado que se nos acercó Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Una vez adentro, se vivió una ceremonia bastante emocionante, siendo la mayor ganadora de la noche, Bardo Quien se llevó el premio a Mejor Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejor Edición, Mejor Diseño de Arte, Mejor Fotografía Mejor Actor, que fue para Daniel Jiménez Cacho Y Mejor Director Sin duda, un triunfo para esta película y para su director, Alejandro Iñárritu Quien después se dijo feliz y emocionado de haber regresado a México para grabar una película tan personal y que haya tenido este recibimiento Mejor Actriz se lo llevó Arcelia Ramírez y su hija, Emilia Berjón Se llevó el premio a la revelación actoral del año Otros premios a destacar fueron los de Huesera Que se llevó el Ariel a Mejor Maquillaje, Mejores Efectos Especiales Mejor Guión Original y Mejor Ópera Prima para su directora Michelle Garza Quien es una creadora prometedora y talentosa a quien veremos más de cerca sus futuros trabajos Los Arieles de Oro, que son un premio honorífico que entrega la Academia Este año fue para Juan Mora Catlett, Marcela Fernández Violante y para la Universidad de Guadalajara Finalmente, El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez fue la que se coronó con el Ariel a Mejor Película Y bueno amigos, espero que les haya gustado, la verdad es que fue una ceremonia En donde se dividieron muchas cosas, muchas emociones En donde hubo muchas celebridades Y bueno, esperemos que se repita el siguiente año los Ariel aquí en Guadalajara No se pierdan del más contenido de Multimedia GDL Yo soy Lino Rangel con imágenes de Diego Pérez Adiós